Voy a cantarles la historia de Octavio Mazariegos Que de joven anhelaba ser la iglesia de Dios Trabajándole muy duro, así él lo consiguió Con amor dio su terreno para que se realizara El templo que él quería para todos los creyentes Para que se reunieran, no importa de donde fueran Fueron pasando los años, él cayó en la tentación Se alejó de su iglesia y por supuesto de Dios Alejándose de él, a su familia dejó Ay mis amigos, y como dice el dicho, nadie es perfecto en esta vida Pues al fin y al cabo, que todos vamos de paso Y recuerda siempre hacer el bien sin mirar a quien Y échale mis dignos Luego vino la desgracia, una enfermedad fatal Dejándolo en agonía, su muerte se aproximó Y cuando sucedió eso, ustedes van a saber Antes de que se enterrara, iba a pasar a la iglesia Donde todos rechazaban al que el terreno donó Malagradecidos son los que dicen ser cristianos Con tristeza me despido, cantándoles esta historia De gente que no agradece lo que mi padre donó Con desprecio él se fue dándole su último adiós Que allá donde estés mi viejo, que Dios te bendiga Y toda la familia Mazariegos, siempre te recordaremos